¡Suscríbete al canal! No, nunca. Bueno, y patitas de pollo ni en drogas. Ok, o sea, patitas no. Pero ¿cuál es tu comida favorita, por ejemplo? Mi comida favorita. ¿Qué es lo que pides por teléfono? Como de hospital, pollo a la plancha, arroz hervido, verduras al vapor, eso es lo que como, hummus, kefir. Tengo un paladar como de monje tibetano. Bastante aburrido. Muy aburrido. Mejor cuéntanos en tu obra de teatro. Ay, pero divertidísimo soy yo en la vida. Por eso, lo sé, lo sé. Yo estoy triunfando, pero ya acabo la temporada de Un Acto de Dios. Voy a Tijuana. Las dos últimas funciones de Un Acto de Dios, de esta obra que se hizo en Broadway con Jim Parsons, doy las últimas dos funciones en Tijuana el 9 de agosto en el SECUT. Así que gente de Tijuana que nos está viendo, aprovechen, son las últimas dos funciones, porque el 4 de octubre yo estreno en México la obra ganadora del Tony, Los Chicos de la Banda. Oye, no, no, no paran de trabajar como decía Roger. Bueno, pero Roger venderá piñas en Cozumel. No, y aparte... ¿Tú venderás piñas en Cozumel, Roger? No sé, todavía. Tú trabajas muchísimo. Pues también igual que tú y además voy al gimnasio porque me lo encuentro siempre en el gimnasio en la noche, no en la noche haciendo ejercicio. Oye, pero ya que se alimente bien, si no, no se va. No, pero espérame, me alimento bien y por eso Roger y yo tenemos cuerpazo de nervios. ¿En serio? ¿Cuál es cuerpazo de nervios? ¿Cuerpazo de nervios? ¿Esto? O sea, un cuerpazo que lo ves y... Eso es cuerpazo de nervios. Claro, eso es cuerpazo de nervios. Oye, cuéntame la experiencia de ser juez de la academia, ¿qué tal? Oye, bueno, ser juez de la academia es divertidísimo, estresante, a veces te conmueve, ¿te duele ser tan duro con los pobres alumnos? ¿Te arrepentiste alguna vez de alguna crítica o de México tiene talento? A ver, de la academia no me arrepentí de nada. De México tiene talento, yo les ponía que no y mis compañeros que sí, me arrepentí que estuvieran esas personas luego participando. Pero bueno, cada quien había tres jueces. La academia es maravillosa y va a haber academia. Y yo voy después, te los aviso. ¿Y qué le vas a hacer, bueno, Horacio? No, no, nunca bueno. Bueno, bueno de yo con mi profesionalismo, pero con la gente real. Oye, ¿no se ha puesto a llorar uno con algún comentario que le hayas dicho y que empiece a llorar? No me ha tocado, pero creo que en su camerino sí. No, no, es cierto, es broma. Oye, pero en la calle de repente te dicen, no, Horacio, fuiste muy cudo. Pero a ver, la gente en este país... La verdad te pasaste de lanza. Ocurre algo, la gente en este país confunde el decir lo que uno piensa con la maldad. Sí, estoy de acuerdo. Somos muy de doble moral los mexicanos y nos gusta todo bonito. A ver, seamos claros, objetivos y directos. A mí me funciona mucho más eso, porque la verdad es sólida y la mentira tiene pies de barro. Tienes razón. Y les decía yo a los alumnos de la academia, es más fácil que te critiquen cuatro profesionales a que llegues a dar un show y no vaya ni tu abuelita. Tienes razón. Por eso quiero aprovechar para toda la gente que quiera inscribirse al casting de la academia, que lo haga a través de nuestra aplicación para que puedan audicionar. Y en esta ocasión los jueces vamos a ser parte de los que vamos a seleccionar a los participantes. A mí me toca, por ejemplo, hacer el casting en Guadalajara. Ah, ok, ok. Voy a ir a Guadalajara a estar durante todas las audiciones. Agárrense, agárrense. Para que sea un filtro y que llegue gente padrísima. Aparte son castings larguísimos, son muchísima gente. No, sí, y acabas con las pompas como de aspirina. Pero bueno, el asunto es que haya talento y que realmente salgan artistas importantes porque es una súper plataforma en la academia. Al igual que México tiene talento. Claro, claro que sí. Horacio, me encantaría seguir platicando contigo. Muchísimas gracias. Ay, bueno, ustedes aquí como el coito. Aquí te pongo. En serio. Depende de quién. Oye, pero amo los perros. ¿Cómo se llama tu perro? Mi perro se llama Lupe Villalobos. Ah, es mujer, es perra. Es una perra. Una pastora alemana. Una pastora alemana. Que es la persona. Bueno, el ser humano o el ser vivo. Porque para mí es un ser humano. El ser vivo que con más amor me ve. Ok, Horacio. Gracias. Horacio, te queremos, Horacio. Gracias. 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 Gracias por ver el video.